Ya 27 años de trayectoria al frente de mi grupo y les quiero presentar a Ricardo Arango, Richerango, Valente Román y Hans Rojo, los cantantes del grupo Caneo. Y una breve historia que yo creo que ya todos la saben, hace 27 años, nuestro primer tema que grabé, que ustedes lo hicieron éxito de punta a punta, de decirlo para amarnos más, mujeres divinas, con el corazón en la mano, ¿qué harés sin ti? ¿quién piensa en ti? Aquí estás otra vez. Y vamos a hablar de todo esto y del tema que quieren que los muchachos le interpreten con el mayor cariño y para eso estamos y mil gracias por la asistencia. Y bueno, vamos a empezar. ¿Quién es el primero que se ha interrogado de hacer la pregunta del día de hoy para el grupo Caneo? Viene por acá, por favor. De este lado, los que vayan a hacer preguntas, por favor, fórmese de este lado, para que sea un poquito más fácil. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Soto cubriendo la la corresponsal de San Juan Arruma en México. Bienvenido, San Juan Arruma. Primero que nada, me llama mucho la atención. La verdad, voy a ser muy sincero, no tengo la oportunidad de presenciar un evento en vivo con ustedes. Me considero, aparte de ser el asistente de mi jefa y amiga Erika Zúñiga, me considero un total amante del género salsa. Y bueno, todos nosotros hemos de recordar ese tema que sonaba mucho, difundía mucho en la radio, de punta a punta. Ustedes, ¿cómo se sintieron? Tal no me gustaría saber el tipo de sentimiento que ustedes experimentaron cuando se dieron cuenta de ustedes que hicieron un boom. ¿Verdad? Bueno, realmente el tema de punta a punta fue el primer tema que grabé en 1988. Cuando formé el grupo, formé yo el grupo, lo tenía como conjunto, ¿qué significa conjunto? Tres trompetas, un gabongo, guiro, tres cubano, sin timbal. Entonces, un tema difícil porque de todas maneras Álvaro Torres era paladista, pero me considero una persona muy romántica y a raíz de ese tema, si ustedes se dan cuenta, todos los temas del grupo Caneo les llegan al corazón a las personas, tanto al hombre como a la mujer. Entonces, al ver la respuesta de punta a punta, quise seguir todos estos temas que hablan sobre el amor y fuimos a la primera orquesta colombiana de salsa romántica hace 27 años. Además, muy impresionante Jorge, porque cuando vino Caneo por primera vez a México, nos encontramos en el aeropuerto, una cantidad de fans que no puedes imaginar, con pancartas y nosotros le preguntamos a Joel, ¿qué artista es el que viene? ¿Que todos esos fans están ahí? ¿O los están esperando a ustedes? Fue una experiencia muy maravillosa, de manera que ahí comenzó este camino Jorge, todo este camino de éxitos y de venir cada año a México durante 27 años, hemos venido año tras año, dos o tres veces al año. De manera pues que impresionante lo que ha sido la aceptación del público mexicano, que nosotros siempre hemos considerado el mercado más exigente de la música latina. Entonces, el que entra a México y para nosotros pues entrar por la puerta grande de esa manera fue muy impresionante para nosotros encontrarnos esa sorpresa, ese boom tan grande. Y ya de ahí se han desprendido todos los éxitos que don Juan Guillermo acaba de decirles. También cada uno, ahora el que haré sin ti, que ha sido otro éxito maravilloso que nos ha llevado por el mundo entero y que hemos tenido la gran oportunidad de estar encabezando los primeros lugares de las listas de la salsa también con esta canción. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes. Soy Víctor Aguilar y vengo del 104.5 de EPM. Tuve la oportunidad de checar su trabajo en la red de prensa en el centro de convenciones. Sí, buscan las conocidas esta tarde. Sí, ya las reconocieron. Aquí estamos otra vez. Oigan, estoy checando, el día de hoy estuve checando sus reproducciones en YouTube y me llama mucho la atención el tema de quién piensa en ti, que lleva más de 157 mil visitas. La verdad, muchísimas felicidades. Y bueno, yo les quiero preguntar otra cosa. Para nosotros, las nuevas generaciones que estamos empezando a escuchar la salsa, que somos locutores de radio, ¿qué viene del grupo Camión Nuevo? Bueno, Richie te va a responder eso, pero yo te voy a responder lo de YouTube. Han montado muchos de ¿Qué ha de sin ti? ¿Quién piensa en ti? Pero los que montamos nosotros, ¿Qué ha de sin ti? Lleva más de 7 millones. Y ¿Quién piensa en ti? Lleva más de 5 millones. Para nosotros eso es un logro tremendo. Entonces, muchas personas han montado, pero todas las personas la escuchan los fans de ellos. Y yo creo que Richie te puede responder esa pregunta. Bueno, y ya para las generaciones futuras, obviamente, haciendo este camino cronológico de lo que fue de punta a punta, ese sonido clásico de conjunto, pasar a lo que es ahora Caneo, que es ya una orquestación más grande, con trombones, ya ahora sí con timbal, aprovechando la tecnología ahora moderna, la sonoridad. Y bueno, grabamos una canción muy linda que ahora estamos posicionando en el mercado, que se llama Te saco del olvido, de Sara Cali, una canción bellísima. Y vamos ahora a nuestro próximo proyecto, es hacer un DVD en vivo, que el grupo Caneo todavía no hemos tenido la oportunidad de poderlo realizar. Ya tenemos toda la parte técnica, porque queremos que sea muy bien hecho. Y bueno, ese es como el proyecto que tenemos para los nuevos arceros que puedan disfrutar del grupo Caneo en vivo, ya ahora sí, sonando en vivo o en un teatro, todos los éxitos del grupo Caneo, en un teatro lo vamos a hacer vestidos de Frank. De manera que sí, ese es como el proyecto a continuar, Víctor, muchísimas gracias. ¿En qué ciudad van a hacer este video? ¿Ya tienen planeados? Lo vamos a hacer en nuestra ciudad, en la ciudad de Medellín, ahí ya tenemos toda la logística preparada, jefe, más o menos yo creo que en septiembre o octubre estaremos ya iniciando, para que estén todos muy pendientes de recibir este material. Para ya disipar las dudas, entonces su canal oficial de YouTube, ¿cuál es? Para que ya de ahí directamente compartamos. Se dice video oficial, ¿no es cierto? Video Caneo con Llorita, no me dices. Ahí tenemos el protagonismo en el video de ¿Quién piensa en ti? De nuestro productor. Sí, sí, sí. El talento del video de nuestro Juan Guillermo estuvo ahí haciendo parte pues del talento de este video, que ya también como dice Juan Guillermo, lleva más de 5 millones de reproducciones. Bueno, pues felicidades y bienvenidos a México. Gracias a ti. Gracias, muy amable. Buenas tardes, bienvenidos a México. Yo soy la dama de la salsa, soy solidera. El tema de punta a punta, para nosotros los solideros es un clásico de clásicos, que siempre lo ponemos, trabajamos tres etapas los solideros. Empezamos despacito, aumentamos el volumen y al final ponemos temas que ya son clásicos y que nos llevan al corazón. Ese tema siempre se ha trabajado y no ha pasado de moda en el ambiente sonidero. Tengo una inquietud. Sé que en 1988 ustedes lanzaron su primer disco y fue un boom. Sé que les entregaron un premio que es el Colgo de Oro. ¿Qué es lo que pensaron en ese momento que en tan poco tiempo llegó ese premio? Yo sé que tienen una respuesta muy favorable porque ustedes tienen un talento extraordinario. Entonces, sé también del Caracol de Oro, que son premios diferentes, pero que creo que solamente a personas con gran talento se los han otorgado. Entonces, qué impresión tuvieron en ese momento el haber ganado esos dos premios. Muchísimas gracias. A ustedes los solideros les estoy altamente agradecido porque ustedes fueron los que me hicieron de punta a punta un éxito y un boom. Y la primer vez que vine yo a este lindo país me trajeron los solideros y siempre me han sostenido ahí. Y yo estoy para hacerles buena música, lo que necesiten. Entonces, lo que es el Colgo de Oro es Barranquilla y el Caracol de Oro es Cartagena. Entonces, Rizzi, que es mi interlocutor en todos estos premios, les va a comentar el significado que tiene el Colgo de Oro y el Caracol de Oro. Sí, el Colgo de Oro es un premio que se le entrega, como tú lo dices, a las grandes agrupaciones. El Grupo Canedo recibimos como la mejor orquesta revelación. En ese año ahí comenzamos a marcar un camino impresionante. No esperábamos el premio. Fuimos a mostrar nuestro trabajo en el Carnaval de Barranquilla y resultamos premiados con el Congo de Oro como la orquesta de salsa revelación de Colombia. De manera que es muy importante, unido a otros premios que hemos ganado en otros países, pero todo eso es por llegar al corazón de ustedes, llegar al corazón de las personas románticas, de los que se enamoran, de los que se desenamoran, pero bueno, siempre buscando el corazón de las personas. Voy a complementar algo. Una historia muy buena, ya que tú eres seguidora nuestra y más que yo, te puedo contar todas las historias que han pasado con mi grupo. En el 88 que fuimos nosotros a Barranquilla, hay precarnavales y carnavales. Entonces los carnavales son viernes, sábado y domingo. Y precarnavales es un mes antes. Yo me fui un mes antes con los muchachos. Como era la primera vez que salíamos, eso donde nos llamaran a tocar al garati, lo que fuera a cargar instrumentos, lo que fuera lo hacíamos. Y me parecía llegar al Congo de Oro una vaina imposible, porque apenas estaba empezando nuestra música a sonar. Pero fue tanto el boom y la aseguración del público como nosotros que obtuvimos este lindo premio. y de ahí pasamos a Cartagena, al caracol de oro. Ya se acabó eso, eso en la Plaza de Toros, pero ya se acabó esa premiación por las gobernaciones. Ustedes ya saben cómo se maneja esto. De ahí seguimos nosotros nuestro camino. Vinimos aquí a México. La empresa Musar, que fue la empresa, la primera que nos sacó acá, nos premió con un disco de platino por nuestras ventas. En ese tiempo, como ciento y tantas mil ventas en el 88, imagínate, en dos meses. De ahí siguió nuestra carrera y Ecuador, un gran país que nos ha tratado muy bien. Estuvimos con la emisora de la Armada Nacional, ganamos el ancla de oro y la ancla de dorada. Y yo creo que los premios más importantes para nosotros es lo que nos ha representado el público, que donde nos paramos. Interpretamos bien nuestra música y siempre hay una recordación del Grupo Caneo para siempre. Y ustedes que son que nos han apoyado cien por ciento, aquí estamos. Sí señor, así es. Es una canción como de punta a punta. Hablábamos ahorita con una periodista, gran periodista amiga nuestra, Angélica Alpizar, que nosotros cuando llegamos aquí a México en migración, los agentes de migración apenas nos ven los letreros de Grupo Caneo o en las chamarras. Claro, de punta a punta, se acuerda, bienvenidos a México. Es una maravilla tener ese reconocimiento. Eso para nosotros es el principal premio que hemos recibido es el reconocimiento de nuestro público. Pues muchísimas gracias y bienvenidos a México. Y también quiero decirles que están aquí con nosotros compañeros solideros, que hoy nos dieron la oportunidad de que ellos también estén presentes, disfrutando de su presencia. Está aquí Solido Pío, Soncaleño, está Rumbandela y también está Conquistador de Naucalpan. Venimos de varios puntos de la ciudad. Entonces, muchísimas gracias. Bienvenido señor Coel Palazzo y muchísimas gracias por ser tan grandes cantantes. Y yo sé que ese talento que ustedes tienen va a ser hoy y siempre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. A los solideros, muchísimas gracias. Increíble. Ustedes son los que nos han posicionado en este país y espero que lo sigan haciendo. Porque seguimos trabajando para ustedes, por ustedes y aquí estamos para siempre el Grupo Caneo en México. Gracias. Y bueno, yo quiero invitar a mi amigo El Pío, que le pedí que viniera por favor a acompañarme a esta conferencia. Él es uno de los grandes exponentes. Estás bien posicionado. Palazzo de Regio Central, Lázaro Cárdenas y bueno, ¿quién mejor que tú que haces? Gracias, Erika. Gracias. Bienvenidos al Grupo Caneo. Coel Palazzo hace mucho años que no nos veíamos, pero ya sabes, seguimos aquí. Arrullosa gente aquí de la Colonia Doctores de la Zona Centro. Pues miren, más que nada, como lo acaban de decir, el Grupo Caneo es algo que fue un boom desde 1988. Sí quisiera decirles, bienvenidos acá, nombre de los solideros en México, servidor Pío de Sonido Sensación Latina. Pues sí me gustaría más que nada saber hoy en la actualidad, precisamente hoy en la actualidad, qué es lo que piensan, cómo ven a nuestro México, cómo ven a nuestros solideros, cómo nos ven los que van así que desde el exterior de allá para acá, a este lado. Nosotros hemos estado trabajando, nosotros como lo dice Erika muy bien, es muy cierto, nosotros seguimos trabajando aquí precisamente en los espacios públicos, totalmente así como era hace muchos años, en espacios, eventos, en la tarde, en la tarde de las 3 de la tarde a 7, 8 de la noche, en el cual se reúne una impresionante gente de aquella época, de los nuevos y de los niños, en el cual precisamente cuando ponemos y lo que más trabajamos es la música de antes. Y cuando ponemos, por ejemplo, el tema de Junta a Punta, pues es, como usted lo dice, es un boom, es un recuerdo, es una lloranza, y es algo que la verdad hasta los jóvenes que no la escucharon en su tiempo y en su momento, que en aquellos años, para conseguir el disco e importado, no me van a dejar mentir, teníamos que trabajar la música importada, directamente en Colombia, y ya después de ahí era difícilísimo, ahora ya todo el mundo lo escucha, lo tiene, sin embargo, ¿cómo nos ven de allá para acá, a los sonideros en México? Es el engranaje principal, cualquier artista, colega nuestro en Colombia, que nos pide un consejo, o que compartimos las experiencias, siempre el primer paso es el sonidero, hay que estar en el sonidero, y ahí ya cuando comiences a sonar, ya poder pensar en una promoción, en una visita a México, pero siempre el sonido es el primer engranaje, mi jefe, ¿no? Siempre ha sido así, y es un fenómeno que se da solo en este país, porque siempre tú vas buscando, ¿cierto, Hans? Quisiéramos tener, Richie, perdón, y es el que nos suena sin payola. No, mira, a eso iba yo, quisiéramos tener en Colombia, en Medellín, gente como ustedes que se preocupan porque la música suene, en Colombia hay que pagar una payola, en Colombia hay que tocar mil puertas, casi que, no sé, regalar tu producto, hacer mil marañas, mil cosas para poder sonar tu música. Cuando uno quisiera que la música, que el trabajo que el artista hace, la gente lo pueda tener, y la gente pueda escuchar eso, y eso solamente sucede en México. Es increíble cómo la gente en México, por medio del trabajo que ustedes hacen, reconozca un trabajo de grupo Caneo y de mil orquestas colombianas que, por Dios, que en Colombia muchas veces ni suenan. Entonces, el agradecimiento especial para ustedes por esa labor tan hermosa, porque ustedes son una bendición para nosotros, de verdad que sí. Bueno, sí, sí, tienen la razón. Un aplauso, por favor. Tienen mucha razón lo que dicen exactamente, pero también igual nosotros, sonideros, sin las orquestas de una calidad y una presencia que tienen ustedes, también igual no, porque precisamente lo que hacíamos hace muchos años es buscar, y lo seguimos haciendo, buscar música, buscar talentos, buscar muchas cosas que de repente para algunos o en otros países lo que acaba de ser muy cierto no suena de aquel lado, de repente nosotros acá lo hacemos éxito, porque lo consideramos, y decimos, esto tiene que pegar, y de ahí muchas veces se levanta muchas cosas. Ahorita ustedes lo ven, de una forma u otra, creo que también decíamos hace ratito, Chayo y yo, decíamos, y Erika también, creo que nosotros los solideros de una forma u otra, hemos sido un buen para muchas cosas. Hoy la radio e internet, hoy la televisión de internet, también igual, sin los solideros, creo que no existiría tampoco. Bienvenidos, Caneo, bienvenidos a Quirino. Que es ahí, iba a decir que es ahí donde está el detalle, que ustedes trabajan en pro de que un género como la salsa, que a pesar de que hay tanta demanda de música ahora, artistas nuevos todos los días, aún ustedes conservan, mire lo que tú decías ahorita, son casos que son clásicos, pero siguen sonando, siguen sonando, o sea, la gente no los olvida a pesar de que hay tantos grupos, tantas orquestas nuevas, géneros, entonces el apoyo es grandísimo y esperamos que sean muchísimos años más. Yo creo que sí, ahora sí, la nueva generación son los que van a decidir, ¿no? Nosotros 35 años de solideros ya que tenemos, entonces sí, ya imagínense, nosotros ya quedamos, ya sembramos, ya hicimos algo y ahora les corresponde a ellos y a la nueva generación de música, de cantantes, de artistas, o sea, como le corresponde a ellos, pues que esto no muera la salsa, especialmente la salsa, porque lo que nosotros hacemos, especialmente es música salsa. Qué chévere, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aprovechando el espacio, claro, pido muchos años de conocernos y no vernos desde ya en las épocas que me tocó ser el fundador de mi orquesta y con nuestro buen amigo Marco Jorge Torres también por ahí que nos dio la oportunidad a muchos de los que estamos aquí y también a ellos que era junto con ustedes los que seleccionaban los temas y eran los que se mandaban para todos los Unidos. Fíjate que nos gustaría ahora que estamos promoviendo el tema más reciente de caneo que se llama Que sacó del olvido, que ojalá volviera a pasar una cosa similar. Mira, a todos les quiero hacer una breve remembranza. ¿Están regresando los discos de acetato? ¿Sí o no? ¿No? Y ahora carísimos. Entonces, todos aquellos que tienen discos de acetato es una joya lo que tienen en sus manos. Yo así lo considero, a los artistas que tengo en mis manos, yo les considero una joya. Primero que me he enamorado con los años que han pasado en esta época, en esta época que a mí me ha gustado mucho la música salsa y por eso que yo los admiro y por eso que yo los respeto y somos compañeros, pero no dejamos ese espacio siempre decir, este es el grupo que suena a tal tema y que pega a tal tema y que pega a tal tema. Hace unos dos o tres meses vino otro artista que estuve presentando aquí con ustedes. Desgraciadamente yo platicaba con él y le decía, mire, escuche este disco y le puse un disco de caneo. Le puse este disco que trae, ¿cuántos temas, compadre? 16 temas. Y de esos 16 temas, cuando menos en México, 14 han sido éxitos. Entonces yo le decía, tenemos que apoyarnos, como tú decías ahorita, en la generación que estamos ya un poquito más adelante de las nuevas generaciones como las que nos da gusto ver aquí. Y también tratar de apoyar esta música porque son temas que, como tú dices, los pones y siguen siendo un palo donde quieran. ¿Qué harías en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Mujeres divinas? ¿La negrita? ¿Para manos más? De punta a punta. Entonces, todo eso está aquí. De veras que es una joya, una joya que ojalá podamos seguir apoyando, igual que los músicos nuevos porque si no se va a morir la generación del otro. Yo le decía un amigo, bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana que nos falte? Ya se nos fue Celia, ya se nos fue Tito, ya se nos fue Cheo, ya se nos han venido muchos grandes artistas. ¿Y qué va a pasar el día que ya no exista un hostal de León? ¿O que ya no exista un Edi Santiago? ¿O que ya no exista una Sonora Ponceña? ¿Se va a morir la música? Claro que no se puede apoyar también en las generaciones nuevas. Y por eso es que Caneo está haciendo esto. Está renovando su delantera para ustedes. Igual sigan oyendo bostas fresas con mucho talento. Y ojalá que nos apoyen tanto con el tema nuevo Saco del Olvido y que nos sigan apoyando con el Grupo Caneo. Y ojalá que eso, eso de los acertatos vuelva a funcionar y siga siendo la misma joya que siempre ha sido para todos ustedes. Está funcionando tanto que desde el disco empezando desde ahí de punta a punta, ahí viene, si mal no me equivoco, el tema de la rajita. Ah, sí. La rajita de Canela, sí. Lo estamos trabajando, nada más que no decimos quién. Ok. Para que identifiquen, te saco del olvido. Maestro, ¿nos puede soltar la pistita? Te saco del olvido, por favor. Ahí, ahí, mira lo que ahí está el número. Sácalo para que la gente, en la voz de Han Rojo, tema original. Yo quería decir algo antes de, nosotros somos las nuevas generaciones, el maestro Valente y mi persona. Y yo creo que nos gustaría, seríamos muy felices si la música que venimos grabando ahora le pasara lo mismo que le pasó de punta a punta y a todos estos éxitos de la historia de Caneo, que nosotros llegáramos alguna vez a México. Y te saco del olvido y los temas que vienen en adelante en las nuevas producciones, tuvieran la fuerza que ha tenido de punta a punta. Yo creo que ese día sería el hombre más feliz del mundo. Eso se va a realizar hasta el principio. Así es, así es. Así que, te saco del olvido. No tengo ningún problema, si quieres te saco hasta del olvido, pero por favor no te vayas como si de pronto todo me faltara. Porque en cada esquina, en cada calle que caminas, hay un nuevo amanecer, pero te veo a ti como si fuera bien. No tengo ningún problema, si quieres te saco hasta del olvido, pero dime cómo es el palo extrañarte, cómo va la noche y cuando ahora es tarde. ¿Por qué no resulta esto de encantarte? En otra boca te puedo besarte. No percibo nada de tu aliento, pero aún no te siento. ¡Vaya chiquita! No quisiera dedicarte, no sé muy diferente, pero estás presente. Y no puedo hacer nada para que te vayas como si de pronto todo me faltara. Porque en cada esquina, en cada calle que caminas, hay un nuevo amanecer, pero te veo a ti como si fuera bien. No tengo ningún problema, si quieres te saco hasta del olvido, pero dime cómo es el palo extrañarte, cómo va la noche y cuando ahora es tarde. Porque no resulta esto de encantarte. En otra boca te puedo besarte. Toma y sigo nada de tu aliento. Y aún no me siento, amor. ¿Cómo dicen todos? ¿Cómo dicen? No quisiera tenerte más tiempo en mi mente, pero en mi corazón estás presente. Es que no hay aire si no estás, si no estás contigo. No quisiera tenerte más tiempo en mi mente, pero en mi corazón estás presente. Ay, dime cómo se fue a nuestra gente, cómo va la noche y cuando ahora es tarde. No quisiera tenerte más tiempo en mi mente, pero en mi corazón estás presente. Porque no puedo olvidarte. Porque no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi mente. Por olvidarte, no puedo. Por olvidarte, no, no puedo. Chicos, muy bueno. Chicos condenanzas. Cambícate que no tuviste ni hacerte ni hacerte ni hacerte ni hacerte sino que al concerts está contigo. Tamizando va la noche y que a él le extrañenza tiene juicio y haga una bandera de Craft. Ah, y la bandera Ah, no cobra penalti Menos mal Sí, de verdad que Quisiéramos Y lo digo en nombre De El señor Juan Guillermo Galvis De toda la orquesta Grupo Caneo De los compañeros que se quedan también en Medellín Haciéndole fuerza al trabajo que venimos A hacer a México Quisiéramos Y se llegaran las bendiciones Esperando Ustedes los sonideros Que hacen parte también de esta empresa Grupo Caneo, de esta familia Grupo Caneo De que estos temas nuevos Que vienen de las nuevas Generaciones También sigan cogiendo fuerza De verdad Lo digo porque En realidad el maestro Rich Y el maestro Juan Guillermo Son conocedores del género de la salsa Y nosotros hemos aprendido de eso Entonces Para nosotros es un honor Un placer también hacer parte De ustedes que son la familia De los sonideros Y que en algún momento de la vida Podamos sentarnos A hablar como habla Rich Y de toda esta historia musical Muchas gracias Gracias ¿Qué otro tema quieren escuchar? ¿Qué quieren? Díganos No más ¿Qué oculta? Media tequila Yo qué sé Opa La Vendedora de Rosas Ya salió la película Qué bonito Contarle un poquito De la historia De La Vendedora de Rosas Que fue una película Que se realizó en Colombia Con actores naturales El maestro Víctor Gaviria Que fue el productor de esta cinta Se fue por los barrios populares De Medellín Buscando actores naturales Para esa película Que fue muy premiada en Canes Y que tuvo el grupo Caneo El honor de grabar la canción El tema principal de la película Don Juan Y salió hace 15 días La telenovela Pero la serie De La Vendedora de Rosas O sea De la niña Que era la actriz Que se convirtió En una delincuente Y estuvo 12 años En la cárcel Salió el año pasado Y ya están haciendo La historia Pero todo está relacionado Con La Vendedora de Rosas Compadre Adelante Hola Buenas tardes Mi nombre es Roberto Buenas tardes Bienvenidos una vez más A México lindo Y querido Parces Tengo dos inquietudes Aprovechando la presencia De Joel Hace 20 años Hace unas giras Exitosas De muchas orquestas Que ustedes eran O son la representación De Colombia En cuestión de orquestas Y que se mantienen vigentes ¿Por qué no retomar Ese concepto De hacer una gira Promocional Con Digo Yo creo que soy Una persona muy exitosa Profesional Y con muchos artistas Internacionales De salsa Retomar esos conceptos Retro Normalmente que fueron Muy exitosos Para la gente Que venimos siguiendo La salsa Desde hace muchos años Pues Digo Volver a impulsar Esta parte Sería bien interesante Para lo que planteaban Hace unos instantes Para la gente Para la nueva generación Que viene escuchando Esa sería la primera Y la segunda ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el éxito? ¿Qué elementos se componen Para que la gente Para que la gente de Puerto Rico De Venezuela De Nueva York De México Llegue Y ahora El alma mater De la salsa Sea a Colombia Musicalmente? Sería eso Bueno Le contesto Le contesto La primera Y parte de la segunda Y eso es lo Me ayudan Este Pensando en lo que Nos está haciendo Mi buena amiga Anda Hace una semana Me Tuve la suerte De reunirme Con Manuel Durán De Saborosita 590 Y con el licenciado Olivia Ortiz Quien está un poquito Este Enfermito A que se le mandamos Saludos Y Coincidimos En tratar De hacer un festival Después de ese festival Que va a ser De la radio De Saborosita Hacer un festival En el mes de octubre Ojalá que ustedes Nos apoyen Ojalá que cuente Con la presencia Para anunciar Dentro de poco Esto Donde prevemos Que va a estar En el festival Grupo Caneo Va a estar El maestro Fruco Va a estar Charlie Cardona Sara Cali Andy Caicedo Y posiblemente Tengamos la oportunidad Que nos acompañe También el maestro Oscar de León Y por si való En ese entonces Vamos a tratar De combinar Generaciones Maduras Con generaciones Nuevas Y ojalá Que nos puedan Apoyar En ese ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque a veces Ya no tenemos Iras tan extensas Y tan exitosas En la cuestión De los gobiernos De nuestro país Sobre todo Allá en Colombia También pasa A veces Debido a las devaluaciones Que hemos sufrido Estamos a veces Un poquito Propensos A Con temor A hacer Ciertas cosas Porque a veces Tone dinero Y pues Desgraciadamente Ahora Con tanta Fiscalización Con tantos Cierres De lugares De espectáculo Con tantos Seguros Que están poniendo Demasiadas partes A veces A veces Preferimos No arriesgarnos Porque A veces Nos hablan Que ya no hay Permiso De protección Civil Para hacer Este evento O sabes Que quiere Ser este evento De hoy Para mañana Me dicen Hay que meter 60 policías Más de los 50 clientes Contratados Entonces a veces Se vuelve un poquito Imposible Todo eso Pero estamos Haciendo de hacer Las cosas En lugares Que tengamos Espacio Y que podamos Hacer con cierta Seguridad Por todos Ustedes Que nos acompañen En estos eventos Y por el artista Sobre todo Entonces a veces Nosotros La verdad es que Tenemos miedo De arriesgar El capital Que tenemos Mucho o poco Lo que sea Hacer una cosa así Porque mira Hoy Invitamos a todos Ustedes Están aquí En la rueda de prensa Pero si yo estuviera Haciendo un baile Ahorita en la tarde ¿Cuánta gente No hubiera dejado De llegar Por el aguacero Que acaba de caer? Entonces puede ser Tipos de circunstancias Más Los gobiernos Que nos han tocado Que a veces No nos dejan hacer Muchas cosas De lo que queremos Si tú haces un baile Ya te relacionan Que con el dinero Mal habido De no sé quién O que estás Lavando dinero De no sé dónde Entonces a veces Uno hace El sacrificio De juntar El poco Mucho dinero Que logra De sus negocios Y arriesgarlo Como para que a veces Lo pierda En una mala jugada Pues tampoco se vale Lo digo como propia experiencia Porque en el 2010 2011 Compadre ¿Te acuerdas? Lo que nos pasó En Veracruz Hicimos un festival Magno Y también aquí Lo hicimos En Planepantla Aquí no estuvo tan mal Pero en Veracruz Estaba excelentemente En la entrada Estaba En ese entonces Eddie Santiago Alquimia Corfi Y los adolescentes Nietzsche Caneo Y la Sonora de Carruceles Seis Seis Agrupaciones Y de esas seis Agrupaciones Venían Cuatro riquezas Completas Entonces ya el gasto Por los boletos De dinero Era un buen billete Desgraciadamente A mi amigo Con el que organizamos Ese evento De Veracruz Entró en Norte Y nos echó a perder todo Y ese evento No llegó ni a la mitad ¿Verdad? Hasta la mitad Y entonces Toda la gente Papada Todo el equipo Echado a perder Porque se quemó En fin El dinero No se pudo recuperar Se quedó toda la inversión Ahí Y entonces Nos quedamos Tanto él y yo Endrogados Con muchos De los artistas ¿No? Porque estábamos Esperando que salía el dinero Pues para terminar De pagar ciertos gastos Y bueno Esto fue tan malo Y se los comento Que a veces uno Hace con la mayor ilusión Y con el mayor esfuerzo Ese Ese evento Y a veces Y a veces la gente No le responde O a veces El mal clima O a veces Alguna situación Que pasa No nos deja ser Pero yo si les digo Les prometo a ustedes Como Como persona Que me considero Siempre de palabra Que voy a hacer El mayor de los esfuerzos Para poder tener No a No a dos Sino a tres Ni a cinco A seis artistas En esas fechas Y aquí por medio Que ustedes han hecho Lo que todos hemos hecho Entonces ojalá Que nos ayude Y a los demás Se los conté Bueno Vamos a responder La segunda pregunta Que Roberto nos hace Porque Colombia Se ha convertido Como el eje De la música tropical De la salsa De la cumbia Y el vallenato Colombia tiene Mucho talento Muchos artistas Muy talentosos Que van recogiendo Todo este talento Debido a la ubicación Geográfica Que tiene Colombia Colombia es un país Que está en todo el centro De Latinoamérica Ahí recibimos Todas las influencias Musicales De Centroamérica De Sudamérica Y bueno Se ha ido proyectando Hacia todo el mundo Porque a pesar De que Colombia No solamente tiene Estos géneros tropicales Nosotros también Tenemos música del interior Ritmos como el bambuco La música llanera Bueno en fin Tanto Pero a los colombianos Nos reconocen en el mundo Es por la salsa O por la cumbia O por el vallenato Por el fútbol Ah bueno el fútbol Si Y ahora viene muy fuerte Muy bien O por las telenovelas Bueno Pero mira Joel Que es una casualidad La gran relación Que tienen México Y Colombia Ahorita hacíamos Una analogía En el programa De Angie De que toda fiesta En Colombia Termina con música mexicana Y toda fiesta en México Termina con música colombiana Salsa cumbia Salsa cumbia Entonces de manera Roberto Que yo pienso Que nuestra ubicación geográfica Ha sido muy privilegiada Con nosotros Recibimos todas las Toda la influencia musical De todos estos países Para hacer Esta amalgama Y por ejemplo Como el maestro Fruco Que desde 1960 y pico Estaba ya haciendo salsa Que fue nuestro gran maestro La primera orquesta De salsa Que tuvo Colombia Fueron los Latin Brothers De ahí salió Fruco y sus pesos Y ahí se ha desprendido La cantidad de gente Que hemos seguido Los pasos del maestro Fruco Roberto Muchas gracias Muy bien Bueno El tiempo apremia Muchachos Así es que nos vamos Con el tema Para podernos despedir Y pasar a tomarse las fotos Muchísimas gracias A todos ustedes Un abrazo muy grande Sonideros Pilas Este es tu grupo Caneo El original No nos abandonen La parte que más me gusta Pero ustedes me ayudan a cantar Yo no sé que se la saben Así que Vamos 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 No se dice Quiero mirarte De esta vida Ahora no hay ninguna brisa Que te amaré De mucha vida Alguien Alguien Beso He Si Como Dica Y Nada Somos Los dos En silencios Enredados En la Y ¿Señor Tanto Este Precioso Momento Pero esto es lo máximo, estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado, y tu vientre como al fuego Nosotros estamos temblando, de pasión y de lío, de amor y de deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Yo no sé que no hay fundidas con piel y mi piel Quiero amarte una vez, otra vez, otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Desde el mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última nota de amor y placer México, como te queremos México Vamos, la parte que no te gusta Erika Y lo dice Yo no soy yo, yo no soy yo, yo no soy yo, yo no soy yo Se te ha dicho yo, tú tienes que piensas de rezar Y sobre este me dicen donde te ves, quiero que se trajete Siento tu pecho agitado, y tu vientre como al fuego No nos estamos temblando De pasión y de ritmo, de amor y deseo Abrázame, abriétame Acaríciame y bésame Pensé que de cumplir en su piel y mi piel Quiero amarte una vez, otra vez, otra vez Abrázame, abriétame Acaríciame y bésame Pensé que de cumplir en su cuerpo no quiero beber Hasta la última nota que voy a crecer Abrázame, abriétame Acaríciame Acaríciame y bésame Pensé que de cumplir en su piel y mi piel Quiero amarte una vez, otra vez, otra vez ¡Ole! Como digo, el bánchera Y el tanto de baño Para que estejemos todos los sueños con chisadas Y el que está ahí ¡Ole! 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 La gana de las salles ¡Ole! ¡Ale! ¡Ale de ustedes! ¡Ale de salud! ¡Y el nuevo parejo! ¡Muchas gracias! ¡Ole! ¡Muchas gracias! Chacho, muchas gracias. Vamos a colocarnos acá abajo para poder tomar un foto con ellos. Júntensame ahí todos una vez. Ahí como están. ¿Quién me va a hacer el favor de tomar? Vamos a pasarnos acá al frente para que puedan tomar un foto.